Música Bienvenidas y bienvenidos a Data Universitaria, este es el programa con toda la información universitaria de la televisión cordobesa para informar de las universidades públicas de la provincia desde Córdoba al país y el mundo a través de SRT Play que es la aplicación del multimedia SRT y toda la multiplataforma periodística de nuestra empresa de comunicación Mónica Rebillo, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está Sergio? Bien, muy bien Bueno, sí, justamente, eso es muy importante saber dónde nos pueden encontrar Claro Porque todo lo que necesitas saber está aquí en este programa, seas docente, no docente, estudiante Sí En fin, todas las partes ¿Cómo? La aplicación SRT Play, te la bajás al celular y tenés todo acá Claro, pero no, claro, exactamente, ahí tenés todo, pero también en cb24n.com.ar Ahí encontrás un puente especial donde están todas las notas que salen en este programa Claro, dice Universidad Nacional de Córdoba y ahí están las notas más importantes, todo el material Y por supuesto Canal U, Canal 10, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y todo Todo, exactamente todo ¿Y qué te parece si comenzamos con todo? Sí Con lo más importante de esta data universitaria Destacados del día Charlas científicas con el CED Córdoba presentó un programa en formato de postcard El principal objetivo es poner la ciencia a disposición de la sociedad Se trata de un proyecto que incluye 16 capítulos para difundir trabajos científicos Que se llevan adelante de manera atractiva y didáctica para que la sociedad pueda interiorizarse y aprender También se van a poder encontrar en los canales de YouTube y en la web oficial de la delegación provincial Escuela de Nutrición Ingreso 2023 en Agro Se lanzó este mes el proyecto organizado por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas Y que forma parte del compromiso social estudiantil Pretende contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde sus bases Enfocado en primero, segundo y tercer año Atención si estás queriendo estudiar nutrición Si fuiste a la muestra de carrera y dijiste, uy, quiero estudiar esto Claro Bueno, resulta ser que durante todo el mes de noviembre van a estar abiertas las inscripciones para el curso de nivelación Así es, Facundo Benítez de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad Ahí de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas Nos da detalles En la Escuela de Nutrición vamos a contar con un ingreso del 2023 El primer paso que debería hacer la o el expostulante es ser una ficha catastral Esta ficha catastral va a estar a partir del primero de noviembre, ¿sí? Ubicada en el sitio web de la Escuela de Nutrición El segundo requisito es lo que es la constancia de alumno regular, ¿sí? De la secundaria El tercer requisito vendría a ser lo que es el DNI Ya queda lo que le pedimos a las personas postulantes que tengan en cuenta que el DNI debe ser de los 16 años No el de 8 años El segundo paso tiene que ver con el alumno de una credencia La credencia universitaria es como la libreta universitaria donde va a contar todo lo que el alumno realiza en la Universidad Nacional de Córdoba Una vez que tienen todos estos pasos realizados, ¿sí? Tienen que mandar un formato que es PDF Va a ser todo el mes de noviembre la inscripción a la carrera de nutrición para el ciclo 2023 Va a ser el primero al 30 de noviembre Bien, va a ser mediante esta modalidad que es virtual La gente de despacho de alumnos, bien Certifique toda la información que le mandan, ¿sí? Le van a dar una respuesta y que la persona ya está inscrita, ¿sí? Entonces, hay que tener paciencia con eso porque todo el mes de noviembre vamos a estar bien a mil Que se van a incursar 6 semanas todos los días, ¿sí? El cursado va a ser de modalidad presencial y virtual, ¿sí? Después lo dejamos todo estipulado en el sitio web de la escuela, ¿bien? Lo que sí es importante tener en cuenta que estas 6 semanas son muy intensas Entonces la persona cuando se inscriba en noviembre ya va a tener el material disponible El material de estudio va a ser en formato digital, ¿sí? ¿Cómo va a ser la evaluación? Va a ser presencial Eso es muy importante tener en cuenta Al principio la modalidad va a ser virtual Entonces, si hay alguna persona que está fuera de lo que es Córdoba Capital, bien Lo puede hacer desde su casa Lo que sí tiene que tener en cuenta es que tiene una presencialidad para rendir el examen ¿De cómo va a constar el examen? El examen va a ser de múltipla opción, ¿sí? Se aprueba con el 60%, es un solo parcial ¿Cuál es el perfil ocupacional que tienen los egresados de aquí de la Escuela de Nutrición? Bien, por suerte y gracias a Dios se ha ampliado mucho lo que es la oferta, ¿sí? La oferta del profesional de la nutrición en la parte deportiva, ¿sí? En todos los centros deportivos, en movimientos, bien Lo que es físico, en la parte de salud clínica, en hospitales, en clínicas, consultoría privada En lo que es la parte de investigación, en lo que es la parte de educación En todos los niveles, inicial, primario, secundario, universitario, terciario, bien El rol del profesional en prisión está tomando una fuerte, bien Una fuerte incidencia Muy bien, seguimos ahora y ahora vamos a volver a hablar sobre esto que es tan importante Los podcast, justamente con Iset Porro Así es, en este caso con Agustín Luna y Fernando Stissing El doctor Luna y el colega periodista Fernando Stissing han preparado estos podcast ¿Cuál es la idea? Y acercar la ciencia, para que no se la vea tan lejana y tan difícil de abordar A toda la comunidad, a través de microespacios de audio Que obviamente también van a ser subidos a internet, a Youtube Y se los va a poder escuchar desde ese lugar también Es una muy linda iniciativa Que además está hecha en un lenguaje llano, simple y accesible Son 16 capítulos y te presentamos así Es un desafío hermoso conectar cierta disciplina artística con la ciencia Con algunos temas a priori complejos Pero que tratados con un lenguaje más bien coloquial Se puede acercar al resto de la comunidad Me parece que son temas que tienen que salir justamente de este ámbito Además y conectarlo a través de la música A través de justamente un formato corto Que está como de repente muy en boga, muy en el tapete Y me parece que ese era el desafío Tratar de comunicar algunos temas de una complejidad media alta Tratar de explicarlos de un modo más amistoso Agustín, ¿y cuáles son algunas de las temáticas que vamos a poder escuchar? Que vamos a poder apreciar en estos podcasts? Bueno, la idea es que sea algo bien diverso Los institutos del CONICET abarcan múltiples áreas de investigación Hay especialistas en todas las áreas Desde lo más recóndito que se nos pueda ocurrir Y es un desafío grande, un desafío muy lindo también Transformar eso, ese técnicamente complejo A un lenguaje coloquial que esté disponible para todo el mundo Y que al mismo tiempo suene divertido Y por ahí, como decíamos recién en la presentación La magia de esta interacción entre la academia y la comunicación Está en los aportes enriquecedores de cada parte En la interacción sinérgica de los dos Que bueno, estamos formando algo entretenido La idea es que sea divertido Que aporte información de qué es lo que hacemos en CONICET La multiplicidad no tiene límites La variedad de temas a tratar Ahora viene uno, por ejemplo, muy lindo Les voy a espabiliar solamente el tema Y voy a tratar sobre biodiversidad, sobre la vizcacha Muy entretenido, es hermoso Y nos da un montón de información Para ser un poquito más responsables En cuanto a nuestro desempeño Y a nuestro impacto en el entorno En la biodiversidad que nos rodea Y con la que convivimos Y así como ese, y como el de plástico que acabamos de ver Hay muchísimos temas Y van a venir muchos más también De temas sociales, de temas duros De temas de todos los ámbitos que se nos ocurran Así que realmente invitamos a toda la comunidad A escuchar, a ser parte Y a interiorizarse un poco en lo que hacemos Investigadores de CONICET acá en Córdoba Hasta ahora tenemos hecho uno con plásticos Tenemos hecho uno con larva de mosca Soldado negro como alternativa de proteínas Para alimentar animales Tenemos otro sobre los fármacos en alimentos Y el impacto que puede llegar a tener En la salud y en el agua corriente Y hay otro más sobre las harinas La diferente variedad de harinas que tenemos Las alternativas Y cómo evaluamos y buscamos alternativas nutricionales Al gluten y a la harina habitual Que estamos acostumbrados a consumir Aquellos que están interesados ¿Cómo hacen para poder acceder a este material? Bueno, es muy simple A través de Spotify Ahí pueden encontrar un espacio Que se llama CONICET Córdoba 15 años Y allí pueden visitar cada uno de los podcasts Nos vamos ahora a la Facultad de Ciencias Agropecuarias El ingreso a las carreras tradicionales Y una nueva corte, Mónica Así es, porque normalmente se hacía una sola Para el ingreso Para poder hacer el cursillo Que normalmente es en febrero y en marzo Bueno, pero ese se completó Realmente muchísima gente Entonces habilitaron otra Que van a estar haciendo las inscripciones En el mes de noviembre Atención, toma nota ¿Querés estudiar en Ciencias Agropecuarias? Tenés que inscribirte en el mes de noviembre Para hacer este cursillo Entre febrero y marzo del año Bien, pero antes de eso Tenés que ver esta nota Después de una exitosa primera corte De ingreso 2023 Lanzamos la tradicional Segunda corte de ingreso Para nuestras tradicionales carreras Como Ingeniería Agronómica Ingeniería Azotecnista Tecnicatura en Jardinería y Floricultura La Licenciatura en Agroalimentos Y en esta corte sumamos La recientemente creada Licenciatura en Diseño del Paisaje Y la Tecnicatura Universitaria En Diseño del Paisaje Toda la información La hemos colgado en nuestra web www.agro.unc.edu.ar Con un trámite que es totalmente digital Para que no tengan que venir Hasta la ciudad de Córdoba Y puedan realizar consultas en vivo Para el ingreso que se desarrollará Durante todo el mes de febrero Tenés que tener a mano Para la inscripción Algunos requisitos digitalizados Una foto tipo carnet Fotocopia del DNI de ambas partes Y una constancia de estudios secundarios O certificado de alumno regular Recuerden que realizaremos Las preinscripciones Desde el 1 al 30 de noviembre Y las inscripciones por la web Desde el 5 al 16 de diciembre En nuestra web www.agro.unc.edu.ar En el enlace a ingreso 2023 Muy bien y nos vamos a la pausa Si, ya venimos con más data universitaria Quédense ahí